de tu pedido, la entrega sin cargo y en el horario que vos elijas, porque si me des, es pureza bien protegida. Señores, llegó el momento de evangelizar la palabra de Ricardo. Si me disculpan, yo tengo que ir acá. No, vos tenés que ir acá, porque vos sos fanática de Arjona, aunque vos no lo creas. En el fondo te gusta. Sí, en el fondo te gusta. Señoras, señores, hoy se analiza un nuevo tema de Ricardo Arjona. Poesía. Poesía. Pañame a estar solo. O puro verso. Y hay pingüinos en la cama, por el hielo que provoca. Artista. Artista. Pino, dos, son la morgue del tiempo. Como un chanta. De vez en mes, con tu acuarela, pintas girones de ciruela, que van a dar hasta el coche. Si vamos a opinar. Si vamos a opinar. Si vamos a opinar. Que sea con fundamentos. Que sea con fundamentos. Voy a encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojo. En re tarde. En re tarde. Analizamos a Ricardo Arjona. Año 2007. Se haría el álbum ¿Quién dijo ayer? ¿Quién dijo ayer? Qué hermoso título. Qué hermoso título. Y entre los temas, que creo que son diez o doce, andás a ver. Total, parecen uno solo. Está el tema Quiero. Que uno de los oyentes la semana pasada dijo, podría analizar este tema y nosotros, nuestros oyentes, como lo que nos piden, es una orden para nosotros. Total. Analizamos este tema, que empieza de esta manera. Qué hermoso. Es un temazo. ¿Tema más? ¿Vos estás leno ahí? Shh, escucha. Vamos. Ah, ya lo hice. Ya lo hizo. Shh. Pará. Y navegar en kayak, de Miami a la bala. Impresionante. Qué lindo. Quiero tomarme un café, viendo el Mediterráneo. Yo también. Qué lindo. Y despertar en Tulum, persiguiendo una estrella. Qué fuerte, por Dios. Ay, me encanta, ¿eh? Sí. Me encanta como, primero, cosas utópicas. Sí. Total. Le gustan cosas utópicas, como ir de Miami a la bala en kayak. Es imposible. En kayak. Sí, en kayak. Porque no le entraba a la métrica. Le cambió, pero no importa. Claro. Perdón, lo de Miami a la bala, ella y él. Ella es de La Habana, el de Nueva York. No, pero no es lo mismo. Repite siempre los mismos lugares. Repite siempre los mismos. Bueno, debe ser lo que conoce. Los mismos lugares comunes, quiero decir. No Miami, la bala, sino las mismas cosas de estas cosas que no se pueden alcanzar. Como lo que decías vos, los imposibles, las cosas. No, pero tomar un café viendo el Mediterráneo se puede. Totalmente. ¿Quién va a poder? Se puede, no es una cosa imposible. Sí, tenés razón. La gente que vive cerca del Mediterráneo lo hace todos los días. Y despertarme en Tulum persiguiendo una estrella. Esa metáfora. Persiguiendo una estrella es como diciendo... Eso es imposible. No, porque persiguiendo una estrella... Ya se fueron las estrellas. Entendé la metáfora, hay que explicarle todo. Es muy difícil. Persiguiendo una estrella es como diciendo... Es muy difícil. Es como diciendo, dejarme guiar por alguien, ¿entendés? Persiguiendo un destino. No es literal todo. Claro, exacto. No es literal. Es la brújula del universo. Claro, persiguiendo una estrella. A ver a dónde tengo que ir en la vida. Pero tampoco lo entiendo. ¿Sabes lo que significa brújula? Sí, una bruja con... Una mujer en escóbula. Una mujer en escóbula. Sí, sí, sí. Seguimos transitando el tema, por favor. Más tan ganado. Quiero decirle a Jesús que si está que aparezca... Claro. Que aparezca Jesús, chicos. Y que me corten la luz para prender una vela. ¿Qué? Es impresionante. Veníte a la Argentina que te lo cumplen enseguida. Te cortan la luz cada dos por tres, así que lo podés hacer. Pero a veces no hay velas tampoco. Tampoco. La pelotudesca acaba de escribir. No, quiero decirle a Jesús que si está que aparezca. Como diciendo, demostrame que existís, pelotudo. No, sí está. Lo que pasa es que está podrido de que sigas componiendo. No. Y que me corten la luz para prender una vela y soñar. ¿Quién va a querer que le corten la luz para prender una vela y soñar? No hace falta, además, apagar la luz y prender una vela. Lo que pasa es que en un lugar del mundo cortan la luz como acá. Entonces, acá sería normal. Hay que explicarle todas las cosas, Dios mío. ¿Qué dicen los fanáticos? Bueno, los fanáticos. Club de fans de Garín. Lágrimas de Fileto. Dice 9.800 miembras. Dice, solo un poeta como Ricardo puede ocuparse de reemplazar una balsa por un kayak para que los cubanos lleguen felices a Miami. Me parecen maravillosos. Es al revés, es de Miami a La Habana. Bueno, de Miami, bueno. Para que vuelvan a su país. Es un club de fans. Para que vuelvan a su país. Saben tanto. ¿Qué dicen los extractores? Arroba intoxicados de poesía. Para prender una vela se la robó al piti. Y eso es apología a la droga. No, claro. Todos lo relacionan con la droga ustedes los faloperos. No como ustedes los faloperos. Claro, pero es buscarle el pelo al huevo de pilado. Como decimos siempre. 11-6-4-0-4-101-5. Los oyentes dicen esto de Arjona. ¿Verdad esa señorita de la novia de Arjona? Sí. Arjona cantó con Sandro. Así que, respeto para Ricardo. Para eso. No, yo lo respeto a Sandro. Pero si Sandro eligió a Arjona, es porque sabe... Sí, lo eligió. Ah, no, ¿qué? Le puso un rebol en la cabeza. No sé si no les tocó por alguna circunstancia. No, a Sandro no le imponen nada. Lo pidió. No le imponía nada. Él dijo, yo quiero cantar con ese trovador. Exactamente. ¿Con ese trovador? Sí, dijo con ese trovador. Por favor, te lo pido. Un mensaje más, 116-4-0-4-101-5. A ver qué dicen los oyentes. Basta, chicos. Que Noel se saque la careta, porque con Diego de la sala canta los temas de Arjona. No. Basta, Noel, basta. Te quiero, pero no soporto más esta indignación contra Ricardo. Es Zulma. Nunca canté un tema... No, no, para. Igual no me enojaría aceptar, y de hecho lo voy a hacer. Conozco todas las canciones de Arjona. Hablale bajito, eh. Esta no la conocía igual. Perdóname, Zulma. Te quiero. A vos y a tu mujer. Que no me acordaba de esta canción en particular, pero sí, me la sé. Las canto. No tengo problema en cantarlas. Si las cantás es porque te gustan. Nadie está repitiendo algo que no le gusta. Dale. Salvo que te comía con ajo, lo repetís. ¿Cuántas veces comiste tutuca? Me gusta, la tutuca me gusta. Al primero no le sentiste el gusto y después... Por favor, sigamos con el tema. Sí, pero me interrumpió. Sí, sí, si lo que vas a hacer es tu aporta. Quiero regalarle una flor al amor de mi herida. Qué lindo. Al amor de mi herida. Quiero empezar otra vez y cambiarme hasta el nombre. Quiero apedrear el saguán de las causas perdidas. Bueno. Y ver salir a papá convenciendo a mi madre. Vení, vení, vení. Sí. Quiero regalarle una flor al amor de mi herida. ¿Qué quiso decir acá? Lo mismo de siempre. Ahí está. Claro, quiere curarse del dolor que tiene por algún desamor. Quiero empezar otra vez y cambiarme hasta el nombre. Ay, qué lindo sería. Qué lindo sería. Que se ponga Cerati. Eso iba a decir. Llamate David Bowie. Compone China Girl. Estaría muy bueno. Llamate Pink Floyd. Quiero aprender, quiero apedrear el saguán de las causas perdidas. Es hermosa esa metáfora. Está en contra del DNU. Y ahí está metiendo una militancia. ¿Qué tiene que ver el DNU? Está metiendo una militancia. ¿Qué tiene que ver? Sigamos, por favor. Sigamos. Quiero escucharte decir lo que gritan tus ojos. Qué lindo. Quiero perder el valor que gané por el miedoso. Y quiero correr por ahí mientras tremo un cometas. Una pandorga podría ser también. Y levantarle la falda a la gorda del barrio. Esa es impresionante. Viene acá. Qué bien. Esa fui yo. No, no. Y sí. Y levantarle la falda a la gorda del barrio. Exactamente. No, ¿por qué? Como diciendo, quiero ser irreverente en la vida. Siempre mete un palo como quien no cree la cosa a alguien. A una mina, por lo general. Porque no hace falta que diga cómo es la mina. ¿Por qué dice a la gorda del barrio? No dijo gorda. Dice gorda del barrio. Ella le puso tres R más. Sí, gorda. Para tres R juntitas le puso. Sí, sí, sí. Para mi hijo, quiero levantarle la falda a la gorda del barrio. No, ese estaba duro. No, no, no. Ese sería... No. Escuchame. Quiero escucharte decir lo que gritan tus ojos. Bueno. ¿Por qué dice eso? Porque le habla a Susan Ferrer. No. Es un poco fuerte. No. Porque uno con la mirada habla. ¿Qué lindo lo que decís? No, lo dice Arjona, no lo digo yo. Claro, lo dice Arjona. No, porque uno con la mirada habla. Mirá, te voy a decir algo. A ver si te das cuenta lo que digo. Tremendo. No, no. No lo vas a decir al micrófono. Si llegás a decirle eso, te tenés que ir. Nunca vi una... Te juro, me digo... Esperá, responde vos con la mirada. Primerísimo, primer plano de Josema mirando. Pero para, vos responde. La mirada habla, boludo. A ver, a ver. A ver, míralo, míralo. Dale. Ahí va, eh. Ah, es Franchela en el clan. Es Franchela en el clan. A ver, ¿qué te dije con esa mirada? ¿Qué te dije con esa mirada? Que estoy despedida. No, no, yo no te puedo echar. No, no. Viste, dale, boluda. Decí que te gusta el joven. Y a ver, ¿qué te digo con esta mirada? De nuevo. Mirá, eh. Bonchalo, vayan a YouTube. Ah, putísimo. Perdón. ¿Ahora estuviste en la reunión? Otra vez, otra vez, otra vez, José. ¿Cómo? Ay, sí. Para mí se... Para mí. Hiciste un pestañeo. Yo voy a decir lo que para mí es esta mirada. No, Vanilla aprendizó. Se tiró un pedo silencioso. Para mí, eh. La mirada se habla. ¿Qué quiso decir con levantar la falda a la gorda del barrio? Que le quería verlo. Te juro que no lo entiendo. No, quiere ser irreverente. Claro. Quiere hacer cosas que no se pueden hacer. Justamente, ¿cómo le vas a levantar la falda a una persona? O sea, que el tema debería... Sea gorda o sea flaca. No, no, es más difícil. No, lo mismo. O sea, que el tema ahí debería... O sea, bajo... Ahí lo puse con metáfora, pero si no debería decir... Quiero salir a cosar por las calles, tranquilo. No, no, no. Qué feo lo que está... Está diciendo levantarle la puesta. Chicos, tengan cuidado con lo que interpretan con la mirada de Josema. Acuérdense que, como nos dijo Sturce, Josema tiene un ojito medio desviado. Joder, va a fiel. Aguante Arjona iba a decir. Aguante Arjona. ¿Qué dicen los fanáticos de Arjona? Bueno, hoy dice presente Villa Tesey, club de fans, aros sin muelita. No. Dice, con Ricardo nos sentimos todas integradas. Claro. Por eso, tal vez ahí cuando dice gorda, sin tres R's. Y además dice, Ricardo Arjona es el adormi del amor. ¿Por qué? ¿Qué quieren decir con esto? Que es el vocero del amor. El vocero del amor, claro. Dios mío. ¿Qué dicen los detractores? Arroba Matalo para que no sufra pregunta, ¿en qué se inspira Arjona para componer? En la última canción que hizo, si son todas iguales. Muy buena. Me gustó ese mensaje. Hacen chiste. Ese lo dijo Silva en un cumpleaños. Lo dijo con Arjona, lo dijo con Rafael. Sí, sí. Pero se copia. 11-6-4-0-4-7-1-5. ¿Qué dicen los oyentes? Buenas. Habla Uso de la Boca. No me va con Arjona. Y lo que está haciendo entrar es un choreo a Oasis. Muy grande. A Oasis. De falta empezar así. Qué hija de pobre. A Oasis lo habrá robado a él. Quisiera darle los ojitos a este hombre. Esto es 2007. Oasis es del 2009 el tema que decís. Por favor. Por favor. Qué linda esta parte de analizar Arjona. Lástima que no se puede porque se ve que hay un boludo ahí tosiendo atrás. Bueno, saludos. Vea de Villa Celina. Sí, se escucha todo. ¿Y qué querés que me atragante, boludo? Eso es porque comés 14 tortas a la vez, Benina. No, no. Tengo el agua, aunque no creas. Dice cuando te entras por otro cañito. Sí, te entras por otro cañito. ¿Se atragantaron entre ustedes? No, pues parecería que sí. Sigamos, por favor, con el tema. Sigamos. Quiero vivir sin un guión ni la misma receta. Ceta. Quiero intentarle otra letra al abecedario. Quiero olvidarme de ti. Quiero saber que es por mí. Vení, vení, vení. Viste lo que está haciendo, ¿no? ¿Vos te das cuenta que es hermoso lo que hizo? A ver. ¿Vos te das cuenta, amor? ¿No te das cuenta de la canción? No, yo quiero que me desasnen. A ver. No, no. Él está todo el tiempo que quiere hacer cosas imposibles. Sí, la letra de la abecedad. La letra de la abecedad. ¿Qué letra, señora? ¿Qué letra? No, ya está. No se puede decir imposible. Como es imposible olvidarse de ella. ¡Qué lindo! ¿Entendés lo que está haciendo? Mirá vos, me enseñaste de todo excepto olvidarte. Hermosa canción también. Otra vez, chicos, el mismo tema. Pero no para de repetirse. ¿Querés que agarremos temas de Cerati? Que repitió un montón de... ¿O no? A ver, en la historia de la música, el tema, el amor, ponerle las drogas, qué sé yo. Arjona jamás le cantó a la droga. Jamás hizo apología de la droga. Y jamás lo va a hacer. Porque es un hombre de principios. Es un hombre de familia. Es un hombre que sabe perfectamente que la droga te lleva a la perdición. Que la droga te lleva a la muerte. Y eso, Arjona, no lo puede permitir. ¡Argentina! ¡Argentina! No, no, pará. Guatemala, boludo. ¡Guatemala! Mirá, me vas a hacer infartar. Yo te voy a... Vas a hacer infartar. ¡Qué discurso, de verdad! Pero escucha, Patricia. Te encontraste. Se emociona, ¿eh? Te acordás de... Te llevan a Rosario. Por favor. Por favor. ¿Te acordás de la canción que Arjona decía, quiero ser un marciano, un extraterrestre o algo así? Sí. No, quiero, no. Es un marciano. No es que no las entendés. Bueno. Es un marciano que viene del otro lado y ve las cosas que están pasando. Me gusta. ¿Te parece que eso nos da un viejo falopero, escribir una letra que diga, soy un marciano? Ah, cuando es original es falopero. Y cuando se repite es un copión. La verdad, no hay que te venga bien. ¿Qué? No hay letra que te venga bien. No hay Arjona. Por favor. Sí, sí, sí. Uy, qué queremos, Hermón. No, me saca. En el momento me saca, me saca. Es porque es Arjona. No, me saca. Me saca, me saca, me saca, me saca. Vale. Me saca. Mirá qué lindo juego de palabras. No, lejos en serie te digo. Es, Hermón. Muy elutíe. Quiero encontrar otro amor. Y perderlo enseguida. No. Claro. Está bien. Para olvidarme de ti para toda la vida. Qué lindo. Quiero silbarle eripí a la luz de la luna. Impresionado. Citar a los bifes. Quiero lavar en el mar lo que no sea futuro. Hermoso, hermoso. Igual ahí nos pegó mucho. Sí. Venía con luna y terminó futuro. No, pero no es. Pero pará. ¿Qué quiero y no puedo querer mientras siga queriendo? No, no. Es demasiado. Es de una elocuencia poética. Cortemos acá. Quiero silbarle eripí. Claro. Silbá. Probá. Probá, probá. ¿Puévá? Dale. Es un canario muriéndose. Sí, rengo. Es un canario asmático. Es un canario con asma. Es Let's Bees, ¿entiendes? No, no. Parecía el baile de Pimpollo, tío. No, ese. A ver, ¿cómo sería? Ese te sale a vos. Chicos, por favor. Encima que canta, ahora le hacemos silbar. No, no, no. Por favor, vamos al estribillo que ya lo hemos escuchado. Por favor. Y quiero correr por ahí mientras trepo un cometa. Ahí viene la gorda. Y levantarle la falda a la gorda del barco. Qué lindo. Martín. Arjona, vení, que ahí me tiene una. Vení, dale. No, no. Vení, que ahí me tiene una. No. Quiero inventarle otra letra a la becedad. Es hermoso. ¿Qué letra le inventaría? Pero, pero. Quiero olvidarme de ti. Claro, eso es lo que quiere. Lo imposible. Qué lindo. Vení, 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 vení. ¿Qué dicen los fanáticos del fanáticos? Los fanáticos están en las fanáticas o les fanáticos. Están en los vecinos. Eso es la más inclusivo. Claro, te estás frenado por la ley. Ranas con la definitiva de Merlo. Chicos. 10.500 miembros. Dice. No, son ranas, no son miembros. Esa chica, el día que complete el primario, va a poder entender a Ricardo. No, no, pero ahí se ha pedido. Le voy a pedir que no se enojen entre clubes de fans y clubes de actores. Acá. Ah, porque sigue, pendeja hija de puta. No, 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 no. No, no, no. No, porque pendeja no es. No. Arroba la nena de la maca dice, ¿por qué no puedo poner Arjona? Porque es una bosta, por eso no puedo poner Arjona. Porque es repetido. 11.6404-715, ¿qué dicen los oyentes? Hola, chicos de retarde. Gerardo de Salta, ¿no? Este banco a full, el error más grande del mundo, es poner Arjona un viernes. Lo reconozco. Lo reconozco. Habla bien, George, George. Dice error, George. Es uno de los nocheros. ¿Qué se dice, George? Por eso estoy hablando en contra de Arjona. Error. Error, error, error. Habla bien. Lo sacaste. Si Arjona fuese un día, ¿qué día sería? Porque viernes no es, chicos. Sí, viernes porque es el día más placentero de la vida. Sí, ni hablar. A lo sumo un sábado. Sí, un sábado. No, dale. Un sábado, sí. Dale, sigamos, sigamos, porque es muy largo el tema. Sigamos, sigamos. Sí, larguísimo. Quiero jugar a la alquimia y buscar en el pivot alguna respuesta. Mirá cómo te cambió de ritmo, ¿eh? Mirá. Quiero fugarme de mí para mojarte aquí ni de ninguna duda. Fugarme de mí. Perderme en la antropología. Dedicar mi vida a la filantropía. Con tal de olvidarte. Qué lindo. Con tal de burrarte. Por ahí repite el estribillo. Ahí repite. Quiero correr por ahí mientras prendo un cometa. Mirá, mirá qué pide. Una gorda viene. Ahí viene. Y levantarle la falda a la corda del rojo. Bien, bien. ¿Y qué viste, Arjona? Bien. Quiero pararme en Irak y mandarle un saludo. Hay que tener huevo, ¿eh? Hay que tener huevo para por eso, ¿eh? Hay que tener huevo para por eso, ¿eh? Más grande del mundo. Para rebobinarme un segundo. Quiero pararme en Irak. No, más atrás. Quiero mandarme en Irak. No, quiero pararme en Irak y mandarle un saludo a la mamá del idiota más grande del mundo. Es increíble. No, tranqui, andá, andá. A San José, claro. O a la vieja. Mirá. Quiero pararme en Irak y mandarle un saludo. Es impresionante. A la mamá del idiota más grande del mundo. Perdón. Vos fijate cómo dice, para no decirle hijo de puta, le dice, le mando un saludo a la mamá del idiota. ¿Por qué no dice, le mando un saludo a mi mamá? ¡No! Y ahí termina. Lo que hace siempre. Quiero regalarle una flor al amor de mi herida. ¿Cómo baja el tono? ¡Qué hermoso! ¡Hermoso, hermoso! ¡No, Dios! Esperá, esperá, podemos hacer un poquito de silencio, por favor, te quiero asimilar todo esto. No, es... ¡Qué momento! Es de una... A ver, ¿cómo te puedo explicar? Sí, terminás como... Sí, como si hubiese corrido 10 kilómetros. Sí, o como... De haberte hecho una tosta, ¿viste? ¿Sabes cómo siento? ¿Perdón? Totalmente relajado. Yo siento que me acaban de... ¿Te acaban? No, no, que me acaban de pegar de apéndices. Como que me sacaron de apéndices y me dolía y ya ahora que... No, no, es... Es mucho. Es mucho. Es mucho. Te vamos a pedir que la próxima vez compongas un poquito peor, porque la verdad que es impresionante lo que haces, Ricardo, y te lo agradecemos eternamente. Lo de la parada de Irak... No. Hay que animarse, ¿eh? ¿Cómo me gustaría pararme en Irak y mandarle un saludo a la mamá de la idiota más grande del mundo? Le dijo hijo de puta a Saddam Hussein. ¡En la cara! Está haciendo lo que hacía Charlie García en la época de los militares. Tira cosas sin decir, ¿entendés? Está bien, pero él se va a Irak y se lo dice en Irak. No, se lo dice desde la cara. Sí, sí. Eso tenés huevo. Levantarle la falda a la gorda del barrio. Bueno, vos te quedás con eso, dale. Qué gordofóbica que sos, ¿eh? Quiero silbar Let It Be. Quiero vivir sin un guión ni la misma receta. Hola, chicas. ¿Argonas, sí o no? No. No, esto es muy fuerte, José. La verdad, hoy me voy un poquito conmovido. Yo jamás pensé que este tema me iba a pegar tanto. No, yo tampoco. Jamás pensé que... Miren que Ricardo, yo lo conozco, conozco toda su historia discográfica. Y claro, siempre la escucho, la escucho y nunca la analizo. Y este segmento que es tan original y que tan bien nos hace al corazón, me ha hecho conocer a Argonas desde otro costado. Así que agradezco a las autoridades, agradezco a Edi Babenco que es el musicalizador. Eduardo, Eduardo. Que se le ocurrió hacer esta sección. No, él no elige. Sí, sí, sí. Fanático de Argonas. Estoy de acuerdo, por Dios. Así que gracias. Gracias al universo. Gracias Ricardo Persia. Alejandro Arjona. Ricardo Persia. Ricardo Persia. Somos todos Ricardo. Todos somos Ricardo. Ricardo Arbili. Ricardo Arbili, gracias. Me gusta saludarlos. Ricardo Vázquez. No, por favor. Ricardo Romerístico. Ricardo Ivanov. ¿Cómo no habla? Ricardo Cristo. Polakoff. Cristo está Cristo hoy, no está Romerístico. Ricardo Padrón. Ricardo Padrón. ¡Sola Ricardo! ¡Sola Ricardo! ¡La Ricardo Padrón! Gracias. Gracias por este momento. Gracias Pop. Gracias Willy Bray. Tío, después de tres días de esta lluvia que nos azotó, los últimos tres días, junto con el sol. Gracias.